Hola, ¿alguna vez te has preguntado qué es lo que entra en nuestros pulmones cuando respiramos? El día de hoy analizaremos lo que respiramos. Me pregunto, ¿qué encontraremos? Primero mediremos el volumen de aire que yo produzco durante una exhalación normal. Para eso utilizaremos una bolsa de plástico. Y ahora procedemos a sumergir la bolsa con el aire exhalado dentro de este recipiente que contiene un litro de agua. El volumen desplazado nos dará un volumen aproximado de cuánto aire hay. Podemos observar que marca 1.9 litros. Del resultado obtenido de 1.9 litros, descontamos el litro inicial de agua y tenemos que el aire ocupa 0.9 litros. Además he calculado que respiro 15 veces por minuto, lo cual multiplicando por los 0.9 litros tenemos que por minuto respiro 13.5 litros. Para poder simular el flujo de aire utilizaremos esta bomba que va conectada a una fuente reguladora de voltaje, la cual nos permitirá controlar el flujo. Además, tenemos un papel filtro GFA que permite capturar partículas de hasta 1.6 micrómetros. Ahora colocamos el papel filtro a la entrada de la bomba y lo ajustamos con esta liga que tenemos aquí. Luego encendemos el regulador y lo ponemos en 20 voltios, que es el voltaje previamente estudiado para poder tener el flujo aére deseado. Voy a dejar el equipo funcionando en mi oficina con la ventana abierta durante unos días y veremos qué encontramos. Luego de 112 horas de hacer funcionar el aparato, hemos llevado la muestra al laboratorio de materiales, donde con ayuda del profesor Francisco Rumiche le hemos analizado en el microscopio electrónico de barrio. Hemos encontrado partículas de hasta 8 micrómetros adheridas al papel filtro. Un micrómetro es 10 a la menos 6 metros, es decir, es 0.0000001 metro. Hemos encontrado partículas que tienen metales como calcio, aluminio y potasio. Sin embargo, también habían partículas con alto contenido de carbono, lo cual significa que poseen contenido orgánico. Se puede decir que el aire en mi oficina no está tan contaminado como pensaba. Sin embargo, hemos encontrado muestras que contienen partículas de metal que supongo deben ser debido a los trabajos que se realizan en el mismo laboratorio. Bueno, ya tengo los resultados de lo que respiro en mi oficina. ¿Y tú qué respiras?